Otro partidazo, la verdad. Un espectáculo. Vos y todo el equipo que le dieron una alegría a Atlanta, a toda la hinchada, que todos los pocos que dejaron de trabajar y vinieron y se rompieron para venir para acá. ¿Cómo fue el partido? Sí, bueno, antes que nada, dejemos agradecer a la gente. La verdad que sí, más que nada es muy lindo, ¿no? Este tipo de ocasiones. Pero más lindo es saber que quizá le diste una linda semana a un hincha o quizá un tipo que está pasando un quilombo personal y hoy lo alegraste, eso reconforta más el corazón que cualquier tipo de gloria o lata que le pueda llegar a llevar por un partido. La verdad que antes que nada, bueno, agradecerle a la gente que vinieron hasta acá y llevan el esfuerzo un día de semana, otra provincia. Quizá, bueno, somos el equipo más débil y por eso nos desplazan de esta manera, pero no importa. Nosotros vinimos acá. Pero hoy no se sabía quién era de primera porque por un momento le pegamos un toque bárbaro. Sí, bueno, yo creo que por algo ellos también en primera. No hay que ser respetuosos. Nosotros vinimos, presentamos nuestras armas, nuestra batalla. Gracias a Dios salimos triunfantes. Yo creo que el partido es un poco ciudadano como decís vos. Fuimos superiores. Fuimos superiores. Por el momento ellos, bueno, tienen jerarquía. Aparte, Atlanta no se metió atrás a esperar. Lo operó, consiguió la pilota y salió para adelante. Ellos tienen la jerarquía de los equipos de primera. Que bueno, fíjate que a los últimos ahí nos metieron ese gol de cabeza. Aparte, la gente de ellos empujaba, ellos estaban ahí atrás. Empujaba, empujaba. La verdad que, bueno, yo creo que para el contexto del partido se dio así. Nosotros no dejamos hacer lo que iba haciendo durante el torneo. A nosotros no nos importó que ellos fueran de primera en ese sentido. Obviamente con el respeto de la acuación. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos. Me ponen muy contentos sobre todo, bueno, por la gente realmente del club. Es lo que se abierta ese tipo de situaciones cuando se consigue este triunfo así histórico. Y bueno, obviamente por mí, por mi familia, por los chicos, por la familia de los chicos. Uno pelea mucho. No es fácil la vida de jugador de ascenso. Pero bueno, por eso peleamos, ¿no? Ahora viene Barracas Central. Después viene River, pero primero Barracas. Primero Barracas. A nosotros a nadie nos corre el objetivo. El objetivo es ascender. Después, obviamente que en cada partido nos vamos a brindar al máximo. No te voy a mentir, jugar contra unos equipos más grandes de Argentina. Eso, a uno no deja de... Sí, pero mandó a unos espías ese Gallardo, ¿eh? Pero primero que todo, la Barracas está en nuestro torneo. Yo tengo que sacar a Atlanta de esta categoría. Pero bueno, así como lo vimos haciendo. Sin volvernos locos, sin pensarnos que somos ni más que nadie, ni menos que nadie. Y manteniendo siempre el mismo fútbol. No somos más que Barracas. Barracas tampoco más que nosotros. No somos más que River. River tampoco más que nosotros. A la hora de la verdad, con Barracas vamos a hacer 11 tipos contra 11 tipos dentro del campo. Barracas también es jugador importante. Sí, sí, por eso. Y contra River también, vamos a hacer 11 tipos contra 11 tipos dentro del campo. Y bueno, con nuestras armas presentaremos batallas. Muchísimas gracias. Y felicitaciones otra vez. Gracias.